Yo no lo niego que te quiero todavía Porque es profundo el amor que te entregué Me duele mucho renunciar a lo que quiero Pero no puedo voltear el mundo al revés En el camino de la vida hay mil tropiezos Y a cada paso peligramos en caer Yo que contigo miraba todo distinto Era bonito soñar cuando te encontré Las mariposas que volando dibujaban Esa alegría que me dabas se fueron a otro rosal Y las palmeras que bailaban con la brisa Simplemente se marchitan porque conmigo no estás Tantos recuerdos, mi vida, tantas promesas Cariño que en el olvido por siempre se quedará Me quedo solo, solito porque sobran las razones Y a tus errores le ponen punto final Mi pensamiento se expresa en la lejadía A rienda suelta como un brioso corcel Y el desconsuelo que sea gigante en mi pecho Me da el derecho de marcharme y no volver Si alguna pena presiente es por mi partida Y en el silencio quizás podrás comprender Que ya es muy tarde y es inútil mi regreso Porque lo nuestro ya no tiene validez Fue tentadora la pasión con que me amabas Y a cada instante deseabas besarte con ansiedad Pero de pronto naufragaron mis anhelos Por caprichos traicioneros en tu forma de pensar Tantos recuerdos, mi vida, tantas promesas, cariño Que en el olvido por siempre se quedará Me quedo solo, solito porque sobran las razones Y a tus errores le pones punto final